Conmoción en las redes sociales por la muerte de Sergio en Romina Poderosa, esta telenovela que ha atrapado noche a noche la atención de todos los televidentes en Colombia. Les cuento que Virginia enloqueció y se fue en contra de Sergio y de Romina y en un ataque decidió acabar con la vida de Sergio, lo que obviamente causó un gran dolor en Romina. Esta niña quedó devastada porque ahora quedó prácticamente solo. En el momento donde agonizaba a Sergio, estos dos hablaron, Romina le dijo que lo perdonaba por todo lo que había hecho, recordemos que Romina apareció, fue para vengarse de Sergio por haberla separado de su hermana, pero este le dijo que la había separado simplemente porque vio que quizá Romina era más fuerte, en cambio Laura necesitaba más protección. Esto tiene obviamente muy tristes a muchos televidentes que amaban a Sergio y que querían verlo feliz en esta producción, realmente no esperaban este desenlace para este personaje que nos tenía cautivados a todos. ¿Qué opinan ustedes?